Seguramente están viendo este video pensando por qué el título no dice Paco Upper in Totti. Bueno, miren, yo no soy Mati FIFA que cuenta los Totti de los demás, yo cuento los míos nada más, así que, y el otro premio en esto, y no, no lo voy a hacer, así que cuando saque uno mío lo contaré, si no, no lo cuento. ¡Es un icono! ¡Es un icono! ¡Brasil! ¡No! ¡Es Ribaldo, fijo! ¡Es Ribaldo! ¡Es Ribaldo! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Pará, 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 creo que es un sobre transferible, y si no es transferible la verdad que me importa tres pelotas. ¿Alguien me puede explicar qué carajo acaba de pasar? ¿Alguien tiene idea de qué carajo acaba de pasar? Señoras y señores, el pelé es transferible. No tengo capacidad mental, física, ni espiritual, para comprender lo que me acaba de pasar. Y les juro que no tengo ni idea de lo que acaba de pasar. ¡Primero! Para que lo vean, es transferible. Se puede ver, es transferible. Segundo, es el primer icono que me sale del año. No entiendo nada. No, 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 señores, no, no, no me entra en la mente lo que acaba de pasar. No, ¿saben qué es lo peor? Siento que no lo merezco, porque me van a... Vido llamada Mati FIFA. Cinco millones de monedas. ¿Qué carajo acaba de pasar? Y abrí uno de los ores más chorongo de todo lo que tengo. Escupí todo por si chorongo. Esto es mid. ¡A la verga! Esto es mid. Ok, está bien. Es el jugador más caro transferible que saqué desde que juego Ultimate Team. Ahora, una frase. Yo siempre digo que al final del día es suerte y no depende del sobre. Creo que esta es la máxima prueba de que no depende del sobre. Depende de que te toque. No solo hubo panel en un pack de Juárez Electrum Premium. No solo hubo panel. No solo hubo caminante. No solo hubo ícono. Fue Pelé. Con todo lo que eso abarca. Este era Prime, ¿no? Variados Prime. Variados Prime, Electrum Prime. Ya no tengo ni idea qué es esto. Esta es la prueba de que yo no trabajo en EA. Simplemente tengo un ojete más grande en una casa. Oficialmente a partir de hoy yo banco todas las cosas que me quieran decir de que tengo la cuenta tocada y toda la bolude. Bueno, ahí tienen lo que pasó. Es extraño. Eso supone que era un fin de semana de 20 horas para los totis. Pero bueno, pasó lo que pasó. Ahora, sí, ya lo sé. La etiquetita acá colgada que dice no pa' aquí un toti y la tengo. Pero después de ese Pelé que vale 5 millones de monás, que vale más que la mitad de los totis. Creo que para las personas que me digan, eh, pero no sacaste un toti este año. Les tengo un pequeño mensaje. Les tengo un pequeño mensaje.